Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy Oscar de SC y os doy la bienvenida a todos los nuevos, a todas, a toda esa gente nueva que se está uniendo últimamente. Un saludo a todos los que lleváis por el canal, nos volvemos a ver aquí otro domingo. Hoy toca un tutorial muy potente, que la verdad que está muy bien para los que estéis empezando en el tema de edición de vídeo o los que queráis hacer vuestros propios vídeos o cualquier cosita así, pues voy a dar una clase de corrección de color bastante básica para corregir el color. Primero corregiremos el color, la primera parte del tutorial se centrará en eso, en corregir el color y luego le daremos un look al vídeo. Explicaré cómo darle un look y las herramientas que yo utilizo para darle ese look nuestro que nosotros queremos para el vídeo. Y antes de nada, antes de empezar, como habréis notado, he ido a la peluquería, estoy en el set nuevo, que todavía le faltan cositas y me toca acabar de montar porque me mudé hace poquito y nada, solo deciros que si queréis estar al día de todo lo que voy haciendo fuera de YouTube, pues seguirme en mis redes sociales porque seguramente os echéis unas risas, me podéis preguntar lo que queráis, podéis hablarme cuando queráis y también te invito a que te suscribas al canal si te gusta el contenido, si te gusta la fotografía, si te gusta el vídeo porque además grabar con este calor es algo muy sacrificado. Estoy grabando en carzoncillos, es muy duro porque además con el foco hace un calor que te mueres, pero bueno, no me enrollo, no voy a enrollar más, no voy a enrollar más de la cuenta así que vamos a ir a hacer el tutorial. Ya he dicho, primera parte corrección, segunda parte darle el look. Vale, ya estamos en el ordenador, ya estamos en Premiere y lo que he hecho es ponerme un clip por aquí para tratar el color de este clip. Primero de todo, vamos a empezar con la corrección de color de este clip, ¿vale? Y vamos a ver las diferentes herramientas que tenemos para poder corregir bien el color y que nos queden los colores fieles, reales y de verdad. Seleccionamos el clip y bueno, aquí tenemos diversos paneles que nos salen, ¿no? Entonces le daremos ámbitos de Lumetri, que es Lumetri con lo que vamos a trabajar el color que lo tenemos aquí a la derecha. Entonces, yo tengo estos tres. Este todavía me queda un poco de práctica por utilizarlo, pero ahora voy a explicar cada uno para qué sirve. Si solo tenéis alguno de estos, solo tenéis que hacer clic derecho aquí encima y seleccionar los que queréis poner. Yo tengo puesto el de forma de onda, que es el primero, exposición RGB, que es el de abajo y el vectroscopio IUV, que es este redondito de aquí. Con esto podemos irnos a hacer la corrección de color bien hecha. Entonces, vamos a empezar por el primero, que nos dice el de forma de onda, ¿vale? Esto básicamente lo que hace es nos dibuja la imagen aquí. Es decir, veis que aquí tenemos muchos negros. Aquí estarían los negros, aquí estarían los blancos, es decir, las altas luces, las sombras, los medios tonos, que es básicamente donde está casi toda la imagen. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí tenemos toda esta zona, digamos que es negra, sombra y tal. Pues es todo esto que se ve aquí debajo. Todo esto que se ve aquí debajo, digamos que sería lo negro. Tenemos bastante margen por arriba y por abajo, pues tenemos bastante zona de negro. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Vamos aquí a Lumetri y lo que hacemos es vamos a las ruedas cromáticas, que aquí tenemos separado las cosas en sombras, medios tonos y resaltados. Entonces, sombras, tenemos bastante cacho de sombras. Voy a intentar levantarlas un poquito para que no estén tan tan abajo. Una vez tenemos hecho esto, como tenemos mucho margen por arriba, voy a subir también un poquito los resaltados para que la imagen esté mejor expuesta y cubrir más rango. Vaya, que no se nos escape nada, no perder información, no tenemos nada quemado. Y así los blancos acabarán siendo más blancos. Incluso podemos levantar un pelín más las sombras. Vale, yo creo que así ya podría estar bien, ¿vale? En este aspecto. Ahora vamos a ver la exposición RGB que nos dice. Aquí tenemos la exposición RGB, que son los colores básicos red, green and blue. ¿Qué podemos interpretar de estos? Que está todo bastante bien balanceado. Quizá tenemos un pelín de rojo y un pelín de azul. ¿Vale? Entonces, para corregir esto, vamos a corrección básica y lo más fácil que podemos hacer es corregir la temperatura. Vamos a darle un poquito más cálido. Y ahora se nos han ido los rojos. Entonces, tenemos que levantar un pelín los verdes y bajar un poquito aquí. ¡Pum! Y más o menos intentar encontrar el equilibrio, que todo esté más o menos compensado. Quizá nos tiende un pelín a azul, pero bueno, luego se podría arreglar. Se podría hacer un poquito mejor, se podría afinarlo un poquito mejor, pero como veis en la gráfica está todo bastante uniforme. Es decir, que tenemos una imagen con los colores reales, con un buen balance de blancos. Para terminar, esto sería, se utiliza bastante más para pieles. Porque las pieles, los colores están aquí, digamos, entre el rojo y el amarillo. La piel es un tono naranjita. Para corregir esto y que la piel tenga un tono más real, un poquito más vivo. Vamos a HL secundario y seleccionamos el tintero este, bueno, para coger muestra de piel y le pondremos más o menos por aquí. Y con esto es para coger más espectro de color, digamos, para intentar coger toda la piel de la fotografía, ¿vale? Cuando hacemos así, ¿ves? Por ejemplo, nos faltaría la oreja y tal, pues podemos abrir o cerrar el rango. Por ejemplo, aquí si vamos abriendo, 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 tenemos hasta la oreja, que es todo lo que queremos modificar. ¿Vale? Con la rodecita, una vez tenemos aquí seleccionado bien cómo queremos el color modificarlo, las partes del vídeo que vamos a modificar, es decir, los colores que vamos a modificar, pues con esto podemos darle un toquecito más vivo a la piel. Y ahora vamos a ver la diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora. El vídeo lo teníamos así, muy apagado, que tendría un poquito quizá a frío y tal, y hemos llegado aquí, donde ya tiene algo más de vida, está el color bastante bien, la piel está muy chula, los colores ya han cambiado, se ve ya de otra manera. Y digamos que tenemos el color corregido, un bastante bien correcto balance de blancos, y ahora lo que vamos a hacer es darle nuestro look, porque aquí ya depende de cada uno, del vídeo que estemos haciendo y todo eso. Esto es la corrección de color, hemos dejado el vídeo bien, lo hemos arreglado, y ahora vamos a darle nuestro look. Vamos aquí al nuevo elemento, a capa de ajuste, tal cual lo del vídeo, y la ponemos encima. Para así no tocar ya el vídeo corregido, podremos tocar directamente sobre la capa de ajuste, así no estropeamos nada. Y podemos borrarla, poder hacer alguna de nuevo, etcétera, o incluso estirar si tenemos más clips, etcétera. Yo lo que suelo utilizar es la corrección básica, alguna cosita del creativo, las curvas están muy bien también, y el HSL secundario. Las redas cromáticas también se pueden utilizar, ahora vamos a verlo un poquito todo. Aquí la corrección básica es un Lightroom. Esto no lo vamos a tocar porque ya tenemos corregido el color y pongamos que no quiero tocarle el color ni darle ninguna cosita extra. Entonces le voy a dar un poquito de contraste sin pasarme, y quizás le puedo bajar un poquito la exposición porque quiero hacerlo así un poco bonito el vídeo, ¿vale? Y de aquí no tocaría mucho más, le voy a levantar un poquito los negros, aunque ahora ya lo voy a hacer de otra manera, y lo vamos a dejar así. Entonces, en creativo, ¿qué nos encontramos? Tenemos enfocar, intensidad y saturación. No suelo tocarlo mucho, ¿vale? Estas cosas de aquí, el creativo, a veces me gusta darle un poquito de película descolorida para que quede así un poco más lavadete, pero bueno, estas cosas no suelo utilizarlas demasiado. Así que queremos darle un pelín de intensidad a los colores o saturación y tal, pero ya os digo que no suelo utilizarla. Aquí tenemos las curvas, una herramienta muy, muy interesante. Y últimamente está un poco de moda y se suele llevar bastante, que es el tema de levantar un poquito las sombras y tal, y aquí también podemos darle contraste. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer a mí es levantar un poquito las sombras, que queda así como más suave. Aquí podemos bajar para darle un poquito más de contraste. Aquí tocamos un poquito las altas luces y las bajamos un pelín. Y nos queda más lavadete y una estética más interesante. Ya nos queda una estética bastante más chula, ¿vale? Y podemos también hacer lo mismo, pero con los colores. Pero por ahora lo voy a hacer así. En esta recta, depende del clip, tendréis que hacerlo los puntos diferentes para que os quede el efecto así más lavadete, más suave y que queda muy chulo. Entonces, en las ruedas cromáticas aquí tenemos sombras, medios tonos y resaltados. Cada uno resaltará o cambiará el color de lo que dice propiamente la redondita. Entonces, como es un clip que quiero que sea un poquito así bonito, alegre, happy, ¿no? Pues lo que voy a hacer es, resaltados, le voy a dar un toquecito amarillo para que sea más cálido a los medios tonos también. Y para contrastar, le voy a dar un poquito de frío por las sombras. ¿Vale? Y queda muy chulo, ¿vale? Con darle un toquecito ya hacemos y podemos levantar las sombras, lo que queramos. ¿Vale? Para incluso suavizar un poquito más el vídeo y tal. Medios tonos también. Y los resaltados podemos hacer lo que queramos. Si los queremos bajar para que oscurece un poquito la imagen o subirlos para que quede más iluminado. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Y en el HSL secundario, ya os digo, podemos jugar con todos los colores. Esto ya es a gusto del consumidor. Pero para que veáis. Este es el clip final que hemos hecho. Que tiene un color ya más bonito, más vistoso y más digno de lo que hemos empezado. Esto es con el color corregido. Y este es el vídeo inicial, ¿vale? El vídeo inicial hemos empezado así. Con la corrección de color. Solo corrección de color y dejarlo correcto, más o menos bien iluminado. Con un balance de blanco correcto. Y con un tono de piel bastante correcto. Nos ha quedado así. Y después, al darle nosotros nuestro look personal. Un poquito con las herramientas básicas de Lumetri. Pues, queda de esta manera. ¿Vale? El vídeo queda muy bien así. No tiene nada que ver con lo que hemos visto al principio. Es bastante guay. Ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla completa. Y ha quedado muy, muy bien el clip. Han quedado muy buenos colores. Han quedado una muy buena estética. Así que esto sería básicamente la corrección de color por un lado. Trabajarla por un lado. Y el look por otro lado. ¿Vale? Como os he explicado. Y no es muy difícil. ¿Vale? Podéis hacerlo y practicarlo. Sobre todo de las maneras separadas. Corrección de color. Y darle el look por otro lado. Y hasta aquí el tutorial. Ahora voy a ir a despedir el vídeo. Así que no os vayáis todavía. Y por cierto. Habéis visto este setup tan profesional. Pues hago directillos por aquí. ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí. Para que yo no me tire el vídeo a la basura. También lo dejaré en el comentario destacado. Y ahora sí. Vamos a despedir el vídeo. Bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya sido bastante útil el vídeo. La verdad que la corrección de color no es algo súper difícil. Es practicarla. Estar ahí. Hacerla. Y le dan un toque más profesional a todos nuestros vídeos. Ya os digo. Este ha sido un tutorial muy... Bastante bien básico. Bastante para que todo el mundo pueda aplicarlo en su casa. Así que hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que si os ha gustado. Pues lo compartáis con vuestros colegas videógrafos. Cámaras. Fotógrafos. Lo que queráis. Compartidlo. Darle muchísimo amor al vídeo. Pégate un buen like. Si queréis más tutoriales de Adobe Premiere. Deja tu like. Comenta. ¿Qué quieres que traiga sobre Adobe Premiere? Porque me gustaría hacer más tutoriales sobre Adobe Premiere. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y ahora sí que sí. Nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Y si has llegado hasta aquí. Te voy a invitar a que te suscribas. Si no lo estás ya. Que seguramente lo estés. Y aquí te dejo un vídeo aleatorio. No sé cuál va a salir. Me la juego. Pero seguro que de mi canal. Así que te invito a que te quedes. Y sigas viendo buen contenido de fotografía. Viajes. Y lo que quieras. Así que... Adiós.